Música Yo sé, ya porque es lo que ha quedado grabado y lo que he hecho que fui el primer músico que agarró una armónica para hacer blues como ahora se sabe que se puede hacer blues con una armónica con una técnica, conceptos y bastante trabajo Y el primer disco de la Mississippi fue un disco pilar en eso porque es el primer disco en la discografía argentina más allá de una banda de blues, que incluso en banda de rock había armónicas en Manal, en Sui Generis un poquito, en Papo Blues, Memphis tenía cosas con armónica, pero no había un tipito tocando la armónica y molestando todo el tiempo y en ese disco de la Mississippi se notó eso que hay cantidad de composiciones donde hay un armoniquista que está participando mucho Bueno, a partir de eso y de haber dado clases y no haber dejado de tocar nunca con Mississippi, después con Papo y con cantidad de amigos y haber grabado mucho y más que todo esto, de dar muchas clases quedé marcado, así que bueno, este es el primero de la fila me decía una vuelta mi amigo, fuiste el que arrancó y de ahí para ahí todo después lo de Grosso, eso es relativo porque hay cantidad de... Es que te lo reconocen, sos reconocido tanto por tus pares como por el público En todos los rubros y sobre todo en el arte, el ego está muy expuesto nosotros podemos cometer errores con eso y hay gente que de golpe es muy criticona y un poco mala vena incomprensiblemente pero yo siempre digo, yo lo hago y no me fijo y sé que hay mucha gente que me quiere mucho que la pasa bien, yo veo el feedback con los músicos cuando estoy ahí arriba del escenario con el público de las asistencias la paso bien y voy para adelante, siempre y en lo tuyo también, aún cuando hagas las cosas bien van a hablar mal de vos así que me quedo re tranquilo, está todo bien y sigo girando y tocando y pasando la linda ¿Qué faceta te gusta más, el de maestro o el de músico? Son dos cosas distintas, pero más deseo viajar y tocar todo el tiempo que estar dando clases Los complementás, porque cada lugar que vas aprovechás para dar una clínica Si puedo, si, si puedo ir a dar los tiempos, me encantan clínicas y si no, a veces me dicen, mirá, por ahí no da para dar una clínica porque no hubo tiempo pero acá está Josecito, Carlito, Juan Alberto, que es pana tuyo y quiere ver si vos no lo podés, bueno, mandalo al hotel o que me venga a buscar y arreglo y doy una clase Cero vida rutinaria Me falta tocar la armónica y bailar la lambada arriba de un alambre y dos sillas ¿Quién te dice? ¿Has tocado con tanta gente? Ay, ahora estoy, a mí me gusta, me gusta muchísimo, creo que lo que más me gusta es viajar pisar escenarios, conocer gente y bueno, básicamente tocar tengo una amiga con la que estamos armando una performance ahora para hacer en discoteca que yo ya trabajé alguna vez en eso por gusto propio con un DJ amigo en Buenos Aires tocando arriba de pistas en discos alternativas ¿Electrónico? Y no electrónico, en ese momento yo tocaba arriba de pistas de percusión y mi amigo DJ hacía Scratch que es un laburo que a veces algunos músicos lo hacen en discos alternativas londineses, neoyorquinas no sé, así me lo comentó ese pibe y lo hicimos durante un, no me acuerdo, hace como 10 años como que fue así, para sacarse las ganas y jugar con eso porque me gusta tocar y en cualquier lugar, con cualquier formato y después lo hice con dos amigas, las pistas, ya no el DJ y dos amigas con clavas de fuego y ahora tengo una amiga que hace Body Pain y es muy guapa y bueno, vamos a hacer eso en una disco y yo voy a tocar y vos vas a hacer tu sexy show con Body Pain y toda esa cosa divertirme y hacerle la música Entonces que no me sorprenda que te subas al escenario y baile la lambada tocando con la armónica No, aquí no Aquí vamos a hacer blues, a enrolear un poco y todo esto que vamos a hacer esta noche más allá de las composiciones de Papo está dedicado a Papo, esa era la idea La experiencia Escripcións del alcohol No, aquí no Club del alcohol Descripción Poll stracé El alcohol Después de atrás atorio El alcohol le darle Los alcohol Los alcohol Azer En disent